Hay veces que simplemente es mejor estarse quieto y no tocar, ¿sabes? O sea, lo que está bien es mejor muchas veces no tocarlo, o sea, ¿para qué tocas? Elige vida. Elige Facebook, Twitter, Instagram y confía en que a alguien en alguna parte le importe. He echado de menos. Yo también a ti, Sparta. ¡Ay, Dani Boyle! Vamos a ver, pedazo de director, ¿vale? Ha hecho peliculones, empezando por Transpotting, que ha hecho películas como 28 días después Slam 2 Millionaire. Steve Jobs, entre otras muchas, muchísimas, es un director tremendo. ¿Qué pasa? Que creo que no ha sido buena idea hacer esta secuela. En T2 Transpotting tenemos el mismo casting que en la película de 1996, es decir, Ewan McGregor, John Lee Miller, Robert Carlyle y Ewan Bremner. En esto no tengo ninguna duda que el casting es perfecto, siguen teniendo una química muy especial. Pero lo que no me convence de esta peli... Vamos a ver, me aburrí como una ostra, ¿vale? Estaba esperando que pasaran cosas. Me aburrí un montón viendo la peli. De hecho, mientras veía la peli, lo único que quería era, uno, ir a Edimburgo, no sé muy bien por qué, eso lo han vendido muy bien. Y dos, ver la primera peli de Transpotting. Yo quería ver la primera, no lo que estaba viendo ahora. ¡Qué rollo, por Dios! Es que le falta fuerza el argumento, es un rollo, un rollazo. El final, del final no hablemos mejor porque me parece muy absurdo. Es que el final a mí me da igual, o sea, me quedé igual cuando termino la película. Es más bien como, siento nostalgia por lo buena que era la primera y voy a hacer una especie de continuación sosa que ya no tiene mucho que ver con lo que era la primera, con esa personalidad tan especial. No, esto es otra cosa. Esto es una secuela 20 años después que no te dice nada. Al menos a mí me dejó igual, muy frío. Hay un diálogo de Ewan McGregor que salta de la película, es decir, te saca totalmente de lo que es el ritmo y dices, vale, acabas de hacerme un intento de Transpotting 1 y me lo has metido aquí con calzador, en plan de, a ver si cuela. Pero la situación de ese diálogo es absurda, o sea, no pega ni con cola. Entonces, no he entendido, no entiendo por qué lo ha hecho así. Podría haber mantenido una secuela un poco más realista, vale, 20 años después, todo lo que tú quieras, pero manteniendo esa personalidad, ese ritmo que tenía la otra, por favor, pero es que esto es una secuela como si fuera otra película totalmente diferente. Como os digo, dan ganas de verte la primera, o sea, salir de la peli y irte a casa y ver la primera, porque es lo que yo sentí. Me aburrí muchísimo, se me hizo súper larga, pero el guión de esta segunda parte es un despropósito, no me gusta nada. Creo que es muy soso, que no tiene nada que ver con la primera, que quizá no lo han dejado muy claro, lo han vendido como una segunda parte de Transpotting, queriendo que fuera igual de buena que Transpotting, pero esto es muy diferente. Es decir, los fans de Transpotting de 1996 van a estar un poquito decepcionados. Eso creo. Y eso que yo, sin ser muy fan de Transpotting, he visto que es una película totalmente diferente. Así que para mí, T2, Transpotting, es un 5,5 peladísimo. Yo me aburrí mucho, o sea, estaba con ganas de que se acabara todo y digo, me quiero ir a casa a ver Transpotting, que es la que mola, de verdad. Así que lo dicho, es que parecía como un encargo por obligación, como diciendo, es que hay que hacer una secuela de Transpotting sí o sí. No, no tienes por qué, estaba bien como estaba. Es que si yo fuera Danny Boyle y pudiera ir diciendo por la vida que he dirigido Transpotting, nunca se me ocurriría hacer una segunda parte para dejarla por los suelos. Así que nada, me acabo de quedar muy a gusto porque salí muy decepcionada de la peli. No me lo esperaba para nada. Esperaba por lo menos un poquito más de alegría. No sé cómo decirlo, no alegría en el sentido de que la peli fuera happy. No, porque sabía que no lo iba a ser, pero no sé, un poco más de vidilla, un poco más de ritmo, un poco más de algo. Espero vuestros comentarios porque salí muy mal de la peli, muy decepcionada. Yo creo que se la podían haber ahorrado. Podría haber hecho otra cosa con ese tiempo porque yo no lo veo. Yo personalmente no lo veo. Así que lo dicho, espero vuestros comentarios. Nos vemos dentro de nada. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.